Esta mujer pasea al hombre caminando en cuatro y amarrado con correa de perro. Intenta morder e inclusive levanta una de sus extremidades para orinar sobre un poste y marcar territorio. Descubre el insólito suceso que paralizó el corazón de Valencia. En el epicentro de la ciudad, dos intrépidos individuos protagonizaron un momento que desató una vorágine de comentarios en las redes sociales. Imágenes extraordinarias han salido a la luz gracias a valientes usuarios que capturaron el instante en el que una mujer, ataviada en un enigmático atuendo negro, pasea a un hombre con una correa, como si fuera su mascota exclusiva. El misterio se apodera de la escena, una ingeniosa broma, una intrépida cámara oculta o acaso un desafío descomunal. Las especulaciones se disparan y la red social tiktokarde con las teorías más atrevidas. En este impactante material visual, la mujer domina la situación con maestría, guiando al hombre por las inexploradas calles cerca de la parada del metro en el corazón de Valencia. Vestida de negro, emana misterio y control absoluto. Sumérgete en la extravagante realidad donde el hombre, cuya identidad se mantiene en las sombras, adopta el papel de la mascota, moviéndose a cuatro patas y manifestando un comportamiento canino que desafía los límites de la imaginación. Incluso llega a marcar su territorio en una farola, desencadenando risas y asombro en cada rincón de tiktok. Este asombroso vídeo ha desatado una ola de reacciones en tiempo récord, alcanzando millones de reproducciones en apenas unos días. ¿Te atreves a descubrir el misterio detrás de esta escena surrealista? Únete a la conversación que está sacudiendo las bases de la red social más candente del momento. Algunos usuarios han tomado con gracia esta acción, mientras hay quienes creen que puede tratarse de un algún tipo de fetiche y también hubo algunos que reprobaron este actuar, pues lo calificaron como una humillación. Estas, son algunas de las reacciones al vídeo en los comentarios. ¿Será que tiene el fetiche de ser humillado o que es masoquista o algo así? Si veo eso mi puño se dirige a su mentón a 240 kilómetros por hora automáticamente. Hasta la señal ya era raro, pero ¿por qué tenía que hacer eso en la señal por Dios? Si mi futura relación no va a ser así, no la quiero. Me encantaría saber qué le dijo la mujer que se le acercó. Vivimos en una simulación. Yo veo eso y me descojono jajajaja, son algunas de las reacciones al vídeo. Me da igual que sean performances, pero eso si hubiera sido al revés estaría en la cárcel ya. Lo único que hacen es el ridículo. A mí me puedes pasear cuando quieras jajaja. Hemos terminado con el review de este vídeo, mujer pasea a hombre con correa de perro, él actúa como su mascota. Antes de finalizar, queremos saber algo. ¿Te gustó este vídeo? Nos despedimos con un fuerte abrazo no sin antes agradecerles por su tiempo y su visita. Hasta pronto. Esto es de todito news. No olvides suscribirte.